Voy a nombrar algunos números que ya han estado participando, ¿te parece? Atención, al 790-00-140, al 799-21-692, también al 770-25-914, el 702-81-935, ¿cómo ves? Ahí decidís, original y autografiado, el mismo batata te va a llamar a tu celular y te va a decir, oye, oye viejo, oye loco, y vamos a enviar entonces la palabra Matamba, el código 255, recibimos ahí, Policen avisa, cuando llenemos de, no sé, unos 20 más y luego ya hacemos el sorteo, ¿ok? Ahí está el 731-39-432, he enviado la palabra Matamba, ¡qué tal! ¡Buena onda! ¡Ay, el 790-04-926, Matamba, te quiero mucho! ¡Qué buena onda! Ahí está, ahí está, vamos, vamos, enviando mensajes, el código 255, si queréis... ...mía presentada en esta obra musical, son ocasiones que viajan por diversos colores musicales, que puede decir, a las cuales le puse el nombre del estilo, de una combinación de la influencia musical que he recibido, pensada para la gente... Así es, así es, es el estilo puro boliviano original, y este, que viene con todo estilo. ¿Podemos nombrar alguna de las canciones? Claro que sí, tenemos, está en Frecuencia de Amor, que es la que ha estado sonando, en Red Arrama, que es la Luna y el Sol, Mirándote Dormida, que va a ser el próximo corte, ahí para que la gente esté tomando atención. Algunos dicen que, algunos de los que ya han escuchado, dicen que Mirándote Dormida es la hermanita de la Luna y el Sol, que van de la mano, o es la continuación de la... Sí, vamos con los mensajes, ahí está el 708-04-855, dice Matamba, hola mi morochito bello, sos genial para la música. Ok, el 799-04-9926 dice Matamba, te quiero mucho, quiero un CD por CD, ahí está. El número que también ingresa al concurso es el 731-30... A ver, 3, 2, 3, 6, 9, 2, 13, CD... ¡Caramba! ...el CD ahí para toda la gente, la gente que viene apoyando en música, no solo desde ahora, no desde el CD, sino desde que salió el primer CD, en la parte de la Luna y el Sol, que se empezaron a pegar ahí los nativos, la raza, y empezó a apoyar y apoyar. El mundo sigue teniendo notas, el mundo sigue creando notas.